Un fin de semana marcado por las muertes en las vías, sicariato, asalto y un amotinamiento en la cárcel de Turi, que dejó como resultado 20 muertos y varios heridos. Esto y más tenemos preparado para ustedes en su noticiero Últimas Noticias. Bienvenidos. En el barrio San José de Manta asesinaron al estilo sicariato al ex dirigente del Delfín, identificado como Agustín Vermello de 57 años de edad. Nueve indicios balísticos fueron levantados por los agentes de criminalística de la Policía Nacional en la calle 116 y avenida 110, en el barrio San José de Manta, conocido como Siete Puñaladas, en donde fue asesinado un hombre en los exteriores de una empresa empacadora de mariscos. Estamos viendo las cámaras, vemos que hay un vehículo que da dos vueltas y la última vez presumimos que es el que se baja y van a ir disparando. No es en motocicleta, fue en vehículo. No, para nosotros es un vehículo. La víctima fue identificada como Agustín Vermeo Macías, de 57 años, conocido cariñosamente como Curín, quien era representante de una empresa exportadora de mariscos. Además, Vermeo estuvo ligado a la dirigencia deportiva en el 2005. Fue presidente del Club Delfín de Manta, ex campeón del fútbol ecuatoriano. Según la información, Vermeo se encontraba en los exteriores de la empresa pesquera, cuando presuntamente fue atacado por dos sicarios que se movilizaban en un auto. Uno de los ocupantes del vehículo se bajó y lo disparó. La víctima fue llevado en una camioneta de su propiedad, con la intención de salvarle la vida hasta una casa de salud. Pero antes de trasladarlo, llegó una ambulancia con paramédicos. Tras realizarle una verificación en su estado de salud, se comprobó que ya no tenía signos vitales. Lo que puede observar es calidad de 9 milímetros. Con este crimen, la provincia de Manaví registra 92 muertes violentas en lo que va del año, informó Marcelo Ruiz. La Policía Nacional, prestando la seguridad en diferentes sectores, está desarrollando operativos de impacto direccionados a los lugares de mayor incidencia delictual. Es por eso que nos encontramos acá, conjuntamente con personal del GOE, del HUMO, personal del grupo motorizado y de diferentes unidades como criminalística, para controlar y verificar la identidad de los vehículos, específicamente el número de chasis y de motor, para tratar de dar con personas que se encuentran al margen de la ley. La Policía está trabajando para la disminución del índice delincuencial en los diferentes sectores. Nos damos cuenta que últimamente en la ciudad de Puerto Vieja existen muchos vehículos sin placas y con láminas antisolares, las mismas que necesitan un permiso respectivo. Sin embargo, la Policía está haciendo controles conjuntamente con personal de tránsito y retirando las de láminas antisolares que no tienen la respectiva autorización. Me parece bien, me parece perfecto por toda la delincuencia que hay ahorita, en la actualidad. Felicito a la Policía Nacional por estar haciendo esta clase de operativos que siempre hacen en este sector, siempre, y me alegro mucho. Muy bueno porque la verdad que mucha inseguridad y es bueno que estén registrando las personas, porque ahorita últimamente hay mucho rojo de moto, entonces sí es bueno eso, al menos que revisen las personas, para ver si llevan algún arma, un arma de fuego, un arma cortopulsante, porque eso evita mucho la delincuencia. No, está buenísimo, está bueno, muy bien, me gusta, porque solo así podemos estar un poquito más tranquilos. Cuatro personas resultaron fallecidas en distintos cantones de Manaví por siniestros de tránsito. Los heridos se encuentran con pronóstico reservado en distintas casas de salud. Tenemos un resumen preparado para ustedes. Durante las últimas horas en la provincia de Manaví, cuatro fueron los siniestros vehiculares que dejaron personas heridas y víctimas de muerte. El primer accidente se registró a la altura de la vía Circunvalación Manta-Rocafuerte. Al parecer, un hombre se movilizaba en su vehículo y terminó estrellándose con los yersis que estaban en la vía. La víctima fue identificada como Jairo Giovanni Alvia Parrales. Horas más tarde, otro accidente se registró en la vía El Zapallo en el cantón Puerto Viejo, entre dos camionetas. Uno de los ocupantes fue llevado de emergencia al Hospital Verde y Ceballos Valda, pero no resistió las heridas y perdió la vida. Agentes de tránsito realizaron el levantamiento del cadáver. El señor sale proyectado y resulta con las lesiones de consideración que han causado la muerte a esta hora. El señor va a ser trasladado hasta el Instituto de Ciencias Forenses del cantón Manta por disposición del señor agente fiscal que se encuentra de turno para que se pueda continuar con los trámites legales correspondientes. Un tercer accidente fue reportado en el sitio Cañita de la Parroquia Charapotó en el cantón Sucre. Según los testigos, la mujer que perdió la vida y quien fue identificada como Joana del Jesús Zambrano Polanco, viajaba junto a su hija y a su esposo en una motocicleta y fueron embestidos por un vehículo que nunca paró la marcha y huyó del lugar. Los dos heridos fueron llevados a una casa de salud, mientras que Zambrano fue trasladada a Manta para la autopsia de ley. El último siniestro ocurrió en el sitio Agua Fría de la Parroquia Ayacucho, en el cantón Santana. Aquí dos motocicletas chocaron en la vía, provocando heridas mortales a Brian Alberto Reyes Anchundia, quien fue retirado por los agentes de la Oficina de Investigación y Accidentes de Tránsito OYAD desde el Centro de Salud de Santana. Se desconoce la tipología, ya que en el momento que se llegó el accidente solamente se encontró una moto y los heridos ya habían sido trasladados y la otra moto, el populacho, la escondió. Dos de los tres afectados fueron trasladados hasta hospitales de Porto Viejo. Por la gravedad de sus heridas, ellos se mantienen con pronóstico reservado. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. En Porto Viejo, ocho perros fueron envenenados. El GAT municipal de este cantón inició una investigación, mientras que en Manta un hombre ya fue multado con 2.125 dólares, más 100 horas de trabajo comunitario, por hacer morir de hambre a su mascota. Los canes fueron envenenados de manera simultánea en el sector de Pachincha Fuera, en la vía Alcantón Santana. Aquí los habitantes no logran entender quién pudo hacer esta maldad, ya que se trata de seres vivos que cuidan y protegen al ser humano. Hay cinco perritos envenenados y los otros que se salvaron, por ahí andan medios enfermitos. Ahí anda la perrita que anda media enfermita, donde todavía anda con el estrago del veneno. Causa pena, porque a la gente inhumana cree que a un animal se le puede hacer lo que nosotros los seres humanos pensamos que podemos hacer. Ante esta situación, un equipo técnico del Departamento de Fauna Urbana del municipio de Porto Viejo inició las investigaciones pertinentes para entregar un informe a Fiscalía sobre la necropsia forense y causas de la muerte de los canes y continuar con las acciones administrativas ilegales a los culpables. Muerte de un animal es un delito, está contemplado en el artículo 250, numeral 1. Nosotros tratamos de agilitar o recopilar toda la información para derivar esta denuncia a la entidad legal pertinente y poder dar con los responsables. Mientras existen personas que maltratan y asesinan a estos animales domésticos, la Fundación Rescate Porto Viejo trata de protegerlos y ayudar a estos perritos que son víctimas de maltrato en las calles. Perritos que los carros, las personas van, los atropellan y los dejan ahí tirados. Entonces nos reportan a diario, nos reportan aproximadamente 10 casos. La mayoría, el 80% son perritos atropellados. En Maraví existen animalistas y dueños de albergues temporales que recomiendan respetar la vida de los animales domésticos. Vincular un poco más a la ciudadanía dentro de lo que es el tema de trato animal y el cumplimiento de la ordenanza que está vigente en el municipio de Porto Viejo. Yo aquí tengo como casi unos 28 perros y como 50 gatos. El alcalde de Manta, Agustín Entriago, publicó en sus redes sociales que se hizo justicia por Hanstons, a pesar de que murió, y nena, que se encuentra en un refugio animal. Estos dos perritos eran maltratados y no los alimentaban. Si una multa de 2.000 dólares posiblemente se quede corta, para algunos es exagerada, para otros se queda corta, como lo he mencionado, pero bueno, es un tema histórico, sin duda alguna. Informó Marcelo Ruiz. Algunos habitantes grabaron con sus cámaras de celular el momento exacto en que una vivienda de caña ardía en llamas en la parte alta de la parroquia Andrés de Vera, en Porto Viejo. Hasta este sitio llegaron bomberos para combatir las llamas. Poco o nada se pudo hacer, ya porque la misma material impedía. Se logró controlar la casa que se encontraba hacia un costado, que estaba contaminándose con las llamas, y a su vez ya controlaron un poco las brasas y las llamas que estaban amenazando con irse hacia las viviendas aleganas. Los bomberos trabajaron en el incendio por más de 20 minutos. De la vivienda solo quedó la estructura. El resto de las cosas que se encontraban dentro de la casa, como colchones, enseres y ropa, se quemó todo. En menos de 10 minutos, indicaron los presentes. Las causas del incendio aún no se han determinado. Se espera que peritos de la institución del Cuerpo de Bomberos en las próximas horas realicen un informe y que expliquen si fue provocado o si algún cortocircuito dio paso al incendio que deja a esta familia sin su vivienda. Todavía se desconocen las causas. Ya estamos esperando al compañero que viene a hacer la investigación y determinar la fuente, causa y origen. La Policía Nacional también colaboró con la seguridad en el sitio. Además, se espera que alguna institución o autoridad llegue a brindar la ayuda a esta familia que perdió todo en este incendio estructural. Desde la provincia de Maraví, informó Marcelo Ruiz. Inicio de espacio publicitario. Estas grabaciones recompensan su dedicación y esfuerzo. En Distribuidor y Joyería Diamante Azul te ofrecemos un hermoso surtido de anillos de grado en plata mil garantizado y oro de 18 kilates. También te ofrecemos hermosos anillos de plata cuencanas garantizados. Estamos ubicados en las calles Rocafuerte 9 de Octubre en Puerto Viejo. Somos tu mejor elección. Futuro profesional, aún estás a tiempo de matricularte en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Si te apasiona sanar vidas, matrículate en medicina o enfermería. Mostrar la mejor sonrisa de tus pacientes o de ontología. Si tienes la idea para grandes obras, arquitectura. De la imaginación a la realidad. Diseño gráfico. Todo por lo legal. Estudio Derecho. Teatro, cine, danza, música, artes escénicas. Matriculate en línea. www.sangregorio.edu.es Mercantil Sandra ofrece a su distinguida clientela y al público en general todo lo que su niño necesita para esta temporada escolar. Mochilas, loncheras, cartucheras, toma todo, cuadernos, bolígrafos, marcadores, lápices de colores, entre otros. Contamos también con materiales de oficina, librería, papelería y bazar. En Mercantil Sandra le ofrecemos entretenimiento para los más pequeños como juegos didácticos, legos, libros de pintar, literatura infantil y juvenil, cuentos, novelas, ciencia ficción, espirituales, negocios, ventas y libros de autoayuda. En Mercantil Sandra le ofrecemos cajas de regalos, peluches, globos metálicos y látex y otros detalles. Venga y visite Mercantil Sandra, atendemos a nuestros clientes desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas 30. Estamos ubicados en la avenida Manaví, entre Quito y Alajuela. Ventas al por mayor y menor, teléfono 096 83 70 576 20 03 26. Visite librería, papelería y bazar. Mercantil Sandra. Fin de espacio publicitario. La trata de personas es un tema que preocupa a la Comisión de Igualdad y Género, ya que el 37% de las denuncias en la provincia de Manaví están colocadas en Puerto Viejo. Así lo indica María José Fernández, concejala del Cantón. Una de las preocupaciones más enfáticas que yo creo que la tienen, y sin lugar a dudas es así, los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Puerto Viejo es referente a la trata de personas. Y lo digo porque hay muchos de los casos en procesos o en condición de mendicidad de no nacionales, en la cual vemos muchos niños y niñas y también adolescentes, que hay una preocupación si realmente estos grupos de atención prioritaria, refiriéndonos a los niños y las niñas, responden a este círculo o a estos hogares o a estas familias. En ese contexto yo quiero decirles que esta ordenanza, que justamente es la ordenanza para la prevención de trata de personas, es promovida por el Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos, está dentro de la Agenda Legislativa 2022, porque hay estadísticas muy alarmantes en el Cantón Puerto Viejo. De acuerdo a la información consignada por la Fiscalía General del Estado, específicamente en la recinto aquí en la provincia de Manaví, durante los años 2012 al 2016, Puerto Viejo tuvo el más elevado número de denuncias en temáticas de trata de personas. correspondió el 37% de las denuncias de trata de personas en la provincia de Manaví estaban justamente colocadas en nuestro Cantón Puerto Viejo. Y siempre hay una pregunta que usualmente nos formulan y observan las personas que ven a las personas en condición de movilidad, específicamente en mendicidad, que si esos niños en la cual ellos tienen en brazos responden a estas familias. En el caso en que esto suceda y que estos niños no respondan a esos procesos o a estas familias, estamos hablando de un delito penal que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente como trata de personas. Nosotros ya hemos tenido denuncias como Fiscalía han tenido, y eso es el número que le doy, que Puerto Viejo, específicamente 37% de las denuncias de trata de personas, corresponden al Cantón Puerto Viejo. En toda la provincia de Manaví, el mayor número de denuncias ante la Fiscalía como el ente rector o el que tiene la capacidad privativa de investigar en la Fiscalía es donde mayoritariamente en el Cantón Puerto Viejo se han presentado denuncias. Por eso es importante mencionar que nosotros ya hemos presentado justamente a todos los que conforman la Comisión Permanente de Igualdad y Género, de la cual yo presido, e impulsada por el Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos, contar con una herramienta jurídica que nos permita a nosotros trabajar desde la prevención, pero también con la Fiscalía, para que cuando se presenten casos de trate de personas, los ciudadanos y ciudadanas sepan dónde acudir con fluidez, y nosotros también juguemos un papel importante como habitante del Cantón Puerto Viejo y no permitamos que estos casos se den. Entonces, por eso es que hay esta ordenanza, porque a lo mejor se están comercializando con esos niños, y eso es un delito, y esas personas tienen que ir, lamentablemente, privadas de su libertad. La ordenanza sobre la prevención de trata de personas. Esto quiere decir que el Cantón Puerto Viejo, conociendo que existe esta problemática, está actuando a través del análisis, la ponderación de un cuerpo normativo para prevenir el tema de trata de personas, tomando en consideración que nuestro Cantón, de acuerdo a la información que arroja la Fiscalía del Estado, en este caso de la provincia de Manaví, específicamente es el Cantón con el mayor número de denuncias presentadas en esta temática. El consorcio Porto Viejo Moderno será el encargado de la segunda fase de regeneración de las nueve manzanas que estaban a cargo del Plan Prisa. Así lo dio a conocer Bayron Josa, subdirector de Servicios Públicos del GAT Porto Viejo. Yo creo que ya llegó un momento que la espera desesperaba, no solamente a nosotros como funcionarios, sino al ciudadano común y corriente, que transita normalmente el centro de la ciudad. Hubieron algunos inconvenientes, y no a modo de justificación, sino que la gente tiene que conocer qué pasaba. La Contraloría hizo algunas observaciones sobre el proceso constructivo de la primera fase de Prisa. Por lo tanto, el municipio no podía continuar con la segunda fase que le correspondía, que era la regeneración de esta primera fase. Una vez que ya Contraloría hizo sus observaciones, el municipio las acogió y las englobó en un nuevo plan que todos estos problemas que tuvo la primera fase los deje solucionados la segunda fase de regeneración. Íbamos a proceder a subir al portal de compras públicas este proceso y hubo un cambio o un decreto del presidente de la República que determinaba que un monto superior a 970 mil dólares debía contenerla o debería tener la pertinencia de Contraloría previo a contratársela. Se hizo el procedimiento. El viernes 31 de marzo fue adjudicada la obra. Estos recursos, como te digo, que es un millón. Es el consorcio Porto Viejo Moderno, el contratista Fernando Zambrano Hidalgo. Como te digo, es un monto de un millón 900 que básicamente establece el adoquinamiento, la puesta de la carpeta asfáltica, el mobiliario urbano, todo el tema de arborización, el tema de ciclovías. Estas nueve manzanas van a quedar similares a las primeras once manzanas que construyó el municipio de Porto Viejo. El municipio de Porto Viejo se va a hacer cargo de la fiscalización. A partir del viernes 8 de abril empiezan ya los trabajos o la culminación de esta segunda fase. Yo creo que en ocasiones hay que hacer hasta una mea culpa. Hubo ahí algunas cosas que no se dieron en los tiempos indicados. Pero más allá de esto, lo importante es que ya la obra tiene un principio, que es el viernes 8, tiene un fin que es en 180 días. Lo que estamos tratando es de que esta construcción de estas nueve manzanas se empaten con la culminación del centro comercial número uno para que de forma integral Porto Viejo tenga 20 manzanas regeneradas, un nuevo centro comercial, un palacio municipal que también estamos conversando con las autoridades que llevan a cargo el proceso para que sea terminado. También conversando con la gente de la Corte Provincial de Justicia para que el edificio de la Corte sea entregado y con esto podríamos decir que el casco central con su mayor parte de sus edificaciones y su centro comercial estarían listos. Hay un tiempo estimado de seis meses, de 180 días. A diferencia de la primera fase que construimos nosotros de las 11 manzanas, ya no vas a tener que hacer todo el tema de cambio de tuberías, de ducto, de soterramiento, por lo que creemos que puede ser en un tiempo menor. Acá simplemente es una regeneración, un embellecimiento de lo que está en el momento. Esperemos que en menos de seis meses esa obra que tanto han esperado los portovejenses y más la gente del centro, la gente que tiene sus locales, hay unos beneficiados directos que son casi 6 mil personas y indirectamente el resto del cantón que han estado esperando esta obra. Dos meses sería el plazo para la reparación del acueducto La Esperanza. Los alcaldes de Manta y Jaramejo mostraron su preocupación referente a este tema. Una propuesta muy clara y definida por nuestra jurisdicción pasa el acueducto de Casa Lagarto, propiedad de La Pan de Manta. Allí queremos de una manera más comedida que el señor alcalde de Manta, Arbado Agustín Triago, y la gerencia técnica de La Pan se concienticen y nos permitan la conexión de una tubería para poder potabilizar agua cruda en nuestra planta en el sector Los Mangos. Para de esa manera poder entregar en parte a la ciudad de Montecriti y algunos sectores. En este momento estamos entregando agua vía tanquero. Comenzamos el día de ayer por la parroquia Aníbal San Andrés, lo vamos a seguir haciendo, pero eso no es lo suficiente. Hoy los tanqueros están alquilados en empresas por la escasez de agua y eso hace que no se consigan unidades para poder distribuir a todos los sectores. Por esa razón nosotros estamos conscientes de que la única manera para poder potabilizar y darle agua a nuestro cantón, a nuestro pueblo, es el acueducto de Casalagarto propiedad de Manta, que vamos a conversar el día de hoy con el señor gobernador y le llevamos este planteamiento. Sobre todo que nos den una fecha y una metodología de solución al tema del acueducto, más allá de lo que nosotros podamos hacer como los cantones que somos y el apoyo que nos podamos dar entre nosotros es saber cuál es la rápida respuesta por parte de Refinería del Pacífico, Empresa en Liquidación, Petroecuador, como principal accionista de esta, para que se resuelva. Recuerda usted que en el año 2019 me parece que fue la emergencia, ¿no? Con el tema de los equipos de refrigeración pues transfirieron recursos como 200 mil dólares y rápidamente al municipio de Manta y rápidamente pudimos intervenir y recuperar el tema del bombeo. Aspiramos que apliquen una metodología similar, no se trata solamente de la espera, ¿no? Mire que el acueducto se dañó el lunes pasado, estamos a 8 días y apenas nos estamos rumiando. Asignación de recursos a un cantón que pueda ejecutar rápidamente la reparación. Mire que a nosotros se nos informa que se daña el acueducto o también lo detectamos por la insuficiencia de agua porque llegaba a la planta potabilizadora de Colorado. inmediatamente habilitamos caza lagarto y encontramos un desperfecto en nuestra bomba, lamentablemente son cosas que suele pasar y las empezamos a trabajar. El jueves ya estaba lista, empezamos a bombear y también encontramos un desacople a la altura de Santana en Gonce. Hoy día estamos citados aquí por parte del gobernador pero yo lo único que sé decirles que hoy día no es solamente que estamos preocupados por esto. Nosotros desde el día lunes que tenemos que estamos sin agua no ha habido un interés de parte de los principales de solucionar este problema. Mira cuántos días llevamos ocho días que no le han dado importancia. Yo eso es lo que me preocupa y siempre lo he hecho. Yo soy fundamental, yo exijo, pero el presidente estuvo aquí porque no le hablaron de este tema. Este tema es emergente. lo primero que hay que hacer es tratar este problema emergente que es el líquido vital. Bueno, la propuesta es que nosotros Mata tiene dos tomas de agua, una por la casa de Lagarto y el otro del Saibal que pasa por nuestro territorio a ver si podemos conectarlo para poder solucionar los problemas de nuestros habitantes. Y dos, que primeramente hablan de mucho, van a solucionar esto, debe solucionarse para rápido, esto da la solución para rápido, esto no es que dos meses, tres meses, la gente no aguanta estar sin agua, nosotros muchos tenemos la posibilidad de tener un tanquero, pero esta gente no tiene ni posibilidad de comprar un tanque de agua, es muy difícil y eso que no se dan cuenta muchas autoridades que están al frente de esta situación. Sí, hablan de dos meses, pero esto es imposible, imposible aguantar tanto tiempo cuando hay la posibilidad de cómo solucionar el problema. En el caso de Jaramijo, la situación es bastante difícil porque nos abastecemos en un total del 100% desde este acueducto. Hoy hemos participado junto al alcalde en la mesa número uno del COE nacional, donde se nos ha dicho que la reparación quizás lleve unos dos meses, cuando en realidad inicialmente se nos había dicho que podía hacerse una atención, una reparación al tubo, hacer unas obras que puedan implicar impermeabilizar la zona afectada, poder apuntalar el tubo y poder hacer las soldaduras y reparación para poder tener agua. Decir que en dos meses va a ser reparado el tubo o que estas obras van a implicar todo este tiempo no es una solución. En este momento vamos a participar de una reunión que ha sido convocada como resolución de la mesa uno del COE provincial. van a estar las autoridades, han sido convocados los alcaldes. Esperamos también hacer algunas aclaraciones porque en esa mesa se concluye diciendo que a los municipios se les ha venido insistiendo y se les ha venido advirtiendo que esto podía suceder. Efectivamente, nos han convocado. Lo que no se puede decir es que no hemos dado respuesta. Nosotros tenemos comunicaciones donde hemos dicho si estamos dispuestos a hacer un pago por el agua, por el agua cruda que nos transportan, pero a un costo justo. Se nos pretende cobrar a 50 centavos de dólar por cada metro cúbico de agua cruda subsidiando un poco al sector agrícola que actualmente capta el 92% del agua que viene por esa tubería y apenas el 8% de esa agua está siendo para abastecimiento de agua potable que en orden de prelación es lo primero para el consumo humano de los cantones Jaramillo, Mante y Montecrín. La legalización de viviendas en varios reasentamientos en Puerto Viejo es uno de los proyectos que viene trabajando desde hace un año la Corporación Municipal. Así lo indica Viviana Orellana, concejal alterna del Cantón. Ya, en este caso no estoy dentro de las funciones como concejal principal, pero sí se están haciendo gestiones junto con compañeros concejales como la abogada María José Fernández, el ingeniero Mario Ramos y con instituciones tanto las direcciones municipales como el MIDUBI con el tema de la legalización de viviendas sobre todo en los reasentamientos de Puerto Viejo. Es un proceso que ya lleva alrededor de un año bajo el apoyo y la gestión de las diferentes instituciones como les mencioné anteriormente para que las familias que fueron beneficiadas de viviendas de Estado por parte del MIDUBI ya por fin tengan la legalización de sus viviendas y puedan decir esta casa es mía, me pertenece, aquí están las escrituras. Entonces estamos por realizar las entregas de las minutas, nos hemos encontrado con ciertas dificultades entre estas el tema de los dedos de agua que en este caso el señor alcalde aprobó de que este no fueron un impedimento pero no significa que no se van a cancelar las deudas de agua sino que simplemente no va a representar un impedimento para la legalización de las viviendas que ya tienen alrededor en el caso de la urbanización María Asunción ya casi 10 años y en el caso de Virgen de Guadalupe 8 años y resentamiento 3 que ya lleva también varios años y así sucesivamente el resentamiento del Guavito y otros resentamientos a nivel provincial porque en fin es un plan piloto que se va a ocurrir tengo entendido por el señor ministro Hernán Herrera de que se va a realizar este proceso ya a nivel nacional dentro de la primera fase están alrededor de 450 familias pero como les indiqué anteriormente hay impedimentos uno era el tema del agua el otro tema era el copago de las viviendas que si bien es cierto las familias están pagando tanto Virgen de Guadalupe como María Picoanza 3 tienen que realizar el copago de viviendas hubo una confusión con el tema de la anulación el decreto ejecutivo que se dio por la anulación del copago pero no se referían al copago de viviendas por el bono que asignó el Estado para estas viviendas cabe reiterar en los procesos por deslizamientos y inundaciones de tierra pero si por el tema del terremoto y nosotros no recibimos bonos de terremoto recibimos el tema de la reconstrucción de las viviendas pero estaban dentro de las garantías de la construcción de las viviendas por parte del Mido y las compañías contratistas y no nos tocó cancelar ni un solo centavo por el tema de la reconstrucción en el caso de terremoto ya se va a iniciar en la primera fase hasta subsanar el tema de copagos de viviendas con el resentamiento María Asunción que este ya fue financiado por una fundación española y ellos no tienen que realizar el copago de viviendas a ellos se les va a entregar inicialmente las escrituras que son las minutas para que ellos procedan a sacar sus respectivas escrituras que son alrededor de 83 familias Claro, es algo que beneficia es un trabajo honesto que se está haciendo es una lucha continua porque hemos conllevado el cambio de autoridad frecuentemente y se nos ha retrasado mucho imagínense que ya tuviéramos hace 6 meses las minutas los 3 resentamientos para el tema de la legalización de las viviendas pero con el cambio de minutos de ministros de administrativos esto si nos ha detenido un poco el proceso y seguimos detenidos claro que si pero esto no nos no nos va a impedir para continuar en esta lucha que de por sí es un hecho de los ciudadanos porque imagínense recibir una vivienda dar a cambio un terreno y que usted no le diga ni siquiera esta es su acta entrega de recepción de sus viviendas creo que es un derecho que está un poco retrasado por parte de la institución y de las autoridades competentes llegamos al final de este recorrido informativo pero recuerden que pueden seguir compartiendo el contenido que les traemos a través de las diferentes redes sociales somos últimas noticias Puerto Viejo se despide Rebeca Vélez y que tengan un excelente inicio de semana La información tiene que ser exacta Un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece Usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví Información a cada instante Somos Últimas Noticias Noticias Noticias